Si te suscribes y dejas tu like en menos de 15 segundos, en tu próximo survival encontrarás muchos, muchos diamantes. Así que ve, suscríbete y deja tu like. Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video sumamente curioso. En esta ocasión vamos a jugar el minijuego más olvidado de Minecraft. Y esto la verdad es que me pone muy nostálgico porque es de las primeras modalidades que yo llegué a jugar. Y es un minijuego que es un poco complicado de jugar por el hecho de que ya no está en muchos servidores. Entonces, como prácticamente ya casi nadie lo juega, los servidores lo han quitado. Me parece muy curioso, el día de hoy vamos a jugar los juegos del hambre. Y los invito a que en la caja de comentarios dejen minijuegos olvidados en Minecraft. Otro del que me acuerdo es The Towers, que básicamente eran como dos torres gigantes en las que los jugadores se tenían que ir matando poco a poco. Había una parte donde podías conseguir un poquito de hierro, otra donde podías conseguir escaleras, etc. Eran dos torres gigantes donde poco a poco tenías que llegar a la base del otro. Muy parecido a capturar la lana. Así que dejen su opinión cuáles son los minijuegos más olvidados de Minecraft. Y pues vamos a jugar un poquito de los juegos del hambre. Y bien, primera partida en los juegos del hambre. Estoy muy emocionado a ver qué tal sale esto. Y bueno, vamos a tomar los cofres. Tenemos un poquito de armadura de este lado, de este lado... Ok, una espada con aspecto de fuego. Muy bien, veneno 2. Vamos a poner esto por aquí, esto por acá. Y vámonos directo a buscar más cofrecitos. Recuerdo muchísimos videos de esta modalidad ya que era súper popular. Todos subían los juegos del hambre. Y de la noche a la mañana, pues, desaparecieron prácticamente. Yo creo que se dio más o menos por el auge de Skywars. Skywars tuvo un auge brutal. Y prácticamente todos se pusieron a jugar esa modalidad. Actualmente sigue siendo súper jugada. Y aquí tenemos al primero que va a morir. A ver si lo logro alcanzar. Parece que no me ha visto. Vamos, ahí está. Ok, ok, ok. Ya casi lo tenemos muerto. Mira, apenas me vio y tiene espada de diamante. Muy bien, ok, uno menos. Y el de allá parece que va a huir. Aunque tiene muy buena armadura. Creo que tiene mejor armadura que yo. Pero al menos me quedo con un arco con poder. Tenemos zombies, tenemos de todo un poco. Como les digo, antes todos subían esta modalidad. Y hay que decirlo, es muy divertida. Yo me puse a jugar un poquito. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. La he pasado muy bien. Nos encontramos ahorita en Universo Craft. Algo que se me hace muy raro es que quitaron esta modalidad de Cube Craft. En Cube Craft estaba esta modalidad y realmente no recuerdo en qué otro tipo de servidores. Había muchísimos porque todos tenían los juegos del hambre. Porque era el minijuego que causaba más hype de todos. Y después lo sustituyó Skywars. Que por cierto es la modalidad creo yo que más se juega actualmente. Es el minijuego que más ha durado como que en la cima de la popularidad. Y vean, de este lado tenemos más cofrecitos. A ver, vamos a tomar esto por aquí. Ok, ok. Muchísimas cosas por acá. Ok, tenemos tres espadas de diamante. Nos serviría pues si tuviéramos tres manos. Pero pues bueno. Ok, vamos a poner esto por acá. Esto lo voy a poner aquí. Tenemos un arco con poder. Y tenemos también curación instantánea por aquí. Muy bien. Además de que tenemos por ahí una espada con aspecto de fuego que tal vez ocupe. Vamos a subir por esta cascada. No sé si llega a algún lugar. La verdad es que tiene muchísimo que no jugaba los juegos del hambre. Ahorita me puse a practicar un poco porque estuve buscando servidores. Y solamente lo encontré en Universo Craft. Como les digo, es difícil de encontrar esta modalidad porque pues básicamente ya perdió la popularidad que antes tenía. Y vean, justo aquí encontramos una pechera de hierro. Muy buena para poder equiparme mejor. Tenemos aquí dos pecheras. Parece que alguien se murió por aquí. Y otro diamante que pues realmente no es como que me sirva mucho puesto que ya tengo espada de diamante. A lo mejor si encontramos más diamantes podríamos, no sé, hacer una pechera o tal vez unas botas para lo que nos alcance. Creo que sería sumamente útil. Y vean, de este lado tengo una manzana, tengo algunas cositas extra. Me va a venir muy bien esta manzana de oro. Y también tenemos TNT y zombies. Creo que los puedo llegar a ocupar. Y además de ello, pues necesitamos flechas. Entonces, de este lado tenemos... Vamos al cofre. Vamos a hacer esto por aquí. Muchos están muriendo. Vamos a poner... Ok, tenemos hierro. Los vamos a poner esto aquí. Una galleta. Muy, muy bien. Algo que era... Oye, y sigue siendo un indicador de lo que es Sky... De lo que es... De lo que es los juegos del hambre son los rayos. Cuando cae un rayo significa que alguien murió. Así que creo que me puedo guiar por ello. Porque la verdad es que no veo a nadie. Todo de aquí está vacío prácticamente. Es un mapa muy, muy grande. Son 24 jugadores y ya quedamos solo 6 jugadores. Es por ello que deberíamos de intentar investigar. Deberíamos de encontrar a alguien cerca. Como verán, de este lado tenemos muchísimas islas. También tenemos algunos que otros cofres. Y vean, por aquí tenemos... Bueno, las cosas de un muerto. De este lado tenemos algunas cositas extra. Vean, por aquí tenemos la zona de la playa. Yo recuerdo ver muchísimo, por ejemplo, este minijuego en Olympocraft. Un servidor que prácticamente ya está muerto. Ya ni siquiera existe. Eso me pone muy triste. Cuando yo empecé a jugar Minecraft. Siempre, bueno, llegué a tener el sueño de encontrarme a Vegeta en Olympocraft. Yo creo que eso le pasó a la mayoría de mi generación. Actualmente pues Vegeta ya no suele jugar mucho en servidores. Si no es que nada. Ya prácticamente no juega. Pero bueno, y Olympocraft pues ya ni existe. Entonces, como les comento. Uno de mis sueños fue llegarme a encontrar a Vegeta. Y creo que me lo encontré una vez en Olympocraft. Cuando yo compré mi primera cuenta de Minecraft Premium. Y la única que tengo que es esta. Lo primero que me puse fue a jugar a full en lo que es Olympocraft, en Cubecraft, en Hypixel. Que son servidores súper grandes. Servidores también muy muy antiguos. Y servidores que eran sumamente divertidos. Actualmente Cubecraft ya no es tan divertido. Porque pues hay mucho lag. Hay hackers. Hay de todo en Cubecraft. Hypixel es, yo creo que actualmente, el servidor más grande y más famoso de Minecraft. Y actualmente, aunque solamente sea Premium, sigue siendo un servidor muy muy bueno. Yo pienso que si se adaptara para hacer no Premium y Premium, tendría el doble de usuarios. Imagínense. De por sí Hypixel tiene muchísimos usuarios. Tendría el doble. Y pues bueno, recuerdo muchísimo esta modalidad. Sobre todo en Olympocraft era un servidor dedicado a esta modalidad. Y sobre todo, jugaban muchos YouTubers en lo que es, pues, este minijuego. La verdad, como les digo, pues, es muy muy bueno, es divertido. Y no entiendo por qué la gente lo abandonó. De la noche a la mañana salió Skywars, salieron otros minijuegos. Y dejaron casi todos de lado a lo que es, pues, los juegos del hambre. Por eso es que es tan complicado encontrar un servidor con los juegos del hambre. Sobre todo servidores pequeños. Solamente están servidores grandes y no se le va a ver mucha gente. Por ejemplo, en donde yo estoy, que es UniversoCraft. Hay alrededor de 120 jugadores. Lo cual es poco. O sea, es muy poquito. Comparado con lo que es Skywars. En Skywars actualmente hay más de 1700 jugadores en UniversoCraft. O sea, son muchísimos. Esta puerta, ok. No sé por qué está la puerta. Si prácticamente ni hay cofres. O sea, wow. Tremendo. Ok, de este lado tenemos un volante. Vamos a ver si arriba tenemos un cofre. Estaría súper encontrar un cofre por aquí arriba. Y pues veremos qué tal sale la partida. Por el momento vamos bien. Matamos a uno. Y vean, de ese lado tenemos otro cofrecito. Así que vamos directo por el cofre. Y vamos a intentar encontrar a los últimos que quedan. Que pues básicamente son cuatro. Bueno, tres, perdón. Cuatro conmigo. Ok, ya quedamos dos. Debería de estar cerca. Escuché el rayo ser... Está, debe de estar por ahí adelante. Ok, ok. Vamos todo derecho. Debería de estar por aquí. Así que si lo encontramos será un uno versus uno. Esto me trae muchísima nostalgia porque es una modalidad que a mí me gusta mucho. Y también que he jugado bastante. O bueno, llegué a jugar bastante porque ya casi no la juego. Ya es raro jugar los juegos del hambre. Pero bueno. Ok, nos ponemos la enderpearl por aquí por si necesitamos huir. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué pasó? Ok. Uy, estoy mejor equipado, amigo. Pero tienes espada de diamante. Así que veremos qué tal sale. Parece que tenemos como unos segundos de gracia antes de intentar matarnos. Estamos prácticamente en el cielo. Y ve, ya tienes un zombie que va detrás de ti, amiguito. Ok, ¿cuánto queda? Cuatro, tres, dos, uno, cero. Ahí está. Ok, zombies. Uy, qué bueno. Tocó un zombie chiquito. Está muerto, está muerto, está muerto. Nos acercamos hacia él y... Uy, nos puso TNT. A ver, vamos, vamos. Uy, es que no me pegó. Ok, creo que es un GG. A ver, vamos. GG. Ok, GG. Primera partida, primera victoria. GG. Y bien, segunda partida aquí en los Juegos del Hambre. Veremos qué tal sale. Vamos a intentar tomar la mayoría de cofres posibles. Y vamos a ir directamente a lo que es una esquina del mapa. Yo creo que esa es una buena estrategia. Así que vamos a comenzar. Cuatro segundos. Tres, dos, uno. Y vamos a ello. Ok, rápidamente. Cofres, cofres, cofres. Ok, enderpearl. Ok, esto lo pongo por aquí rápidamente. Otra enderpearl. No, muy bueno, muy bueno. Dos enderpearls. Ok, tenemos armadura, tenemos manzana. Ponemos esto por aquí. Y voy a irme directamente con la enderpearl. A ver si logro encontrar una espada porque no tengo nada con qué pegar. No tengo nada. Ok. Listo, vámonos de aquí. Lo más lejos posible. Rápidamente, rápidamente. Ok. Nos ponemos aquí el arco. Ok. Uh, no, no, no. Es en serio. Qué buena zona. Qué buena zona para aparecer. Ok, tenemos comida. Tenemos también de este lado. Tenemos una espada con aspecto de fuego. Tenemos mechero. Tenemos, vamos a poner esto por aquí. A ver, veneno 2. Veneno 2. Perfecto. Eh, me pongo la enderpearl por aquí. El veneno por aquí lo podemos llegar a ocupar en caso de que alguien se medio acerque. Así que ponemos esto así. Me pongo la pechera. Y listo. Ok. Bien. Eh, me llevo el mechero. Ah, ahí está. Ok. Esto aquí. Bien. Estamos muy bien equipados. Tenemos otra enderpearl. Ya tenemos dos. Tenemos de este lado una manzana de oro. Tenemos una brújula. Una caña de pescar. Tenemos, tenemos un zombie. Muy bien. Tenemos unas botitas de hierro. Las botitas van a venir súper curación instantánea. Tenemos veneno 2. Tenemos una espada de diamante. La cual pongo por aquí. Tenemos otra espada. También un enderpearl. Y prácticamente ya tenemos casi la armadura de diamante completa. Ok. Yo creo que estoy súper de armadura. Vean, incluso tenemos pechera de hierro. Ponemos esto aquí. Esto me hace falta. Me hacen falta flechas. Ponemos la rebanada por acá. Ok. Tenemos al primero que va a morir. Así que vamos directo a por él. Nos comemos nuestro bistec. Tomamos el cofre. Ahí está. No hay que, no hay que apresurarnos. Tenemos regeneración. Y ya lo vi. Está justo detrás. Vamos a poner esto aquí. Tranquilos. Que no nos vea. Ponemos esto aquí. Estoy acomodando mi inventario. Y vamos a por el primero que va a morir. Ok. Espero que no me vea. Pues eso. Eso en serio no me vio. Y eso que le envió un flechazo. Ok. Hola amigo. A ver. Flechazo. No voy a huir. No voy a huir. Como todo un hombre. Muy bien. Ok. Acércate. Acércate. Y listo. Muy bien. Tiene espada con aspecto hino. GG. Muy bien. Ok. Primer muerto. Nos ponemos. A ver. ¿Qué tenía de bueno? La espada de aspecto hino es muy buena. Pero se tiene que hacer un cambio rápido. Entonces. Me llevo. Pues. Básicamente voy a ir así. Voy a intentar ir con la espada de madera. Para que sea como una especie de finta. Y ya después voy a cambiar directo a la espada de diamante. La poción me la puedo poner por aquí. Es que es difícil. Porque tengo las pociones de veneno. Entonces me voy a tomar esta poción de curación. Ahí está. Ok. La tiro y me pongo esta. Listo. Pues vamos a buscar más jugadores. La verdad es que está saliendo bastante bien esta partida. Espero poder lograr un segundo GG. Y tenemos de este lado una poción de regeneración. La pongo por acá. Vamos a buscar más cofrecitos. Por aquí tenemos una palmerita con cocos. Como les digo. Cuéntenme sus experiencias jugando los juegos del hambre. ¿Por qué empezaron a jugar? ¿O cómo empezaron a jugar? En mi caso yo vi videos de Vegeta777. Que como sabrán pues es uno de los youtubers más populares. Si no es el youtuber más popular de Minecraft. Empecé viendo sus partidas de los juegos del hambre. Y la verdad es que a mí me encantaba. Me encanta como comenta. Me parece muy muy divertido. Y además de ello la modalidad es muy divertida en sí. No entiendo por qué. Pues prácticamente ya está abandonada como tal. Ya es raro que los servidores pongan este minijuego. Y además hay minijuegos que se han mantenido. Por ejemplo como lo había dicho hace ratito. Skyward se ha súper mantenido. Yo creo que ha sido por la innovación. Porque dejaron de innovar en los juegos del hambre. Por ejemplo dejaron de poner mapas. Dejaron como de intentar actualizarlo. Añadir cosas. Y eso fue por la... Bueno eso fue una de las razones. Por las cuales pues los juegos del hambre fueron olvidados. Una muy triste historia. Vamos a matar al jugador de aquí. A ver flechazo. Uno. Dos. Tres. Ahí está. No le di el tercero. Pero bueno. Ok. Eh bien. Ok bien. Uy. Uy. Amigo. Uy muerta. Ok. Uno menos. Y tenemos... Ok. Guay ya tengo tres enderpearls. Esto está súper. Tenemos de este lado armadura. Que ya prácticamente no me sirve. Lo único que me faltaría sería un casco de hierro. Y con eso estaría completo. A ver de este lado. No. Menos. Quedamos nueve jugadores. De este lado tenemos una torrecita. Tenemos también cofrecitos. Vamos a tomar esto por aquí. Y voy a seguir en busca de lo que es el casquito de hierro. Creo yo que estaría súper. Podría encontrarlo. Porque estaríamos a full. Vean tenemos otro zombie. Que espero que me puedan llegar a servir en lo que es la fase final. O al menos para correlar a algún jugador. Creo que sería súper. Creo que... Ok. Por aquí hay alguien. Creo que está a la izquierda. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. De este lado tenemos a alguien que seguramente va a morir. O al menos eso espero. A ver. Ponemos esto por acá. Vamos directamente a por él. Bien. Ok. Hola amiguito. ¿Cómo estás? ¿Ya sabrá que estoy aquí? No lo sé. Es que está en la parte alta de la casa. Me llevo el hierro por si me llega a servir para un casquito. Vean. Me falta uno y me falta una mesa de crafteo. Que no sé dónde encontrarlas. A ver. ¿Cómo entro aquí? Pusiendo veneno. Tiene un casquito. A ver. A ver. Quito esto. ¿Es en serio? ¿Cómo rayos entro? A ver. No. Ahí está. ¿Qué le pasa? No. Esto está bug. A ver. A ver. Ok. Listo. Ya. A ver. Y a ver. Amigo. Muerto. Ahí está. Uno menos. Perfecto. Qué difícil fue entrar. Ok. No entiendo por qué está como medio bugueado esa parte. Pero bueno. Ya tenemos seis lingotes de hierro. Nos hace falta encontrar lo que es una mesa de crafteo. De este lado tenemos palitos. Tenemos una poción de veneno. Dos. Me la voy a llevar. Y otro zombie. Además de una manzana de oro. Esto está muy bien. Creo yo que estoy bastante OP. Va a ser difícil que me maten. Al menos eso espero. Y si muero soy noob. Pero bueno. Ponemos esto por aquí. Ponemos esto por acá. O muy bien. Otra manzana de oro. Perfecto. Ok. Vamos por aquí. De este lado que tenemos. Ok. Cofre. Cofre. No. Nada. De este lado menos. Ok. Vamos a buscar más jugadores. Quedamos cinco. Deberíamos de estar cerca. Porque he escuchado rayos cerca. Vean. Tenemos zanahorias. ¿Cuál zanahoria? Serán manzanas. Manzanas de este lado. O sean diez del otro. Bien. Aquí tenemos a dos. Ok. Muy bien. Podemos. Es en serio. Tiene una pechera de diamante. Vamos a intentar aprovecharlo. Y vamos a matarlo. Tenemos que obtener esa pechera de diamante. Ya que es una ventaja bastante alta. Vean. Mis flechitas no sirven de nada. Ok. Aquí tenemos a. Uy. Bueno. Qué fácil. Al primero que muere. Vamos a por este. Este va a ser muy complicado. Vean. Yo tengo la desventaja. A ver si podemos intentar hacer que se sumerja. Y en base a ello quitarle corazones. Porque se va a intentar. Bueno. Se va a empezar a ahogar. A ver. Amiguito. Manzana de oro. Muy bien. Va a ser complicado. Lo bueno que tengo enderpearls de sobra. Así que las puedo desperdiciar. Creo que puedo ocupar mis pociones de veneno con él. Necesitamos que se acerque a lo que es una esquinita. A ver. Vamos a intentar que se acerque a una esquinita. Y a ver. Uy. Ahí está. Ok. Le di con la poción de veneno. Otra. Ahí está. Veneno 2. Debería de estar casi muerto. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Uy. ¿Qué pasa con esa flecha? Ok. A ver. Vamos. Vamos. No. ¿Qué es ese? ¿Por qué me bugueo? A ver. Ahí está. Ahí está. Ok. Parece que no tiene espada. Bueno. Al menos eso parece. Porque está con el arco. A ver. Ahí. Ahí está. Ok. Si tiene una espada de hierro. Me parece que debe de tener filo 2. Y lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Vamos. A ver. Ok. Muy buena. Ok. GG. Vamos a por la pechera de diamante. Rápidamente. Está por... ¿Dónde está? ¿Debe de ser esta? Creo que sí. A ver. Vamos a quitar unas cuantas cosillas. La manzana de oro me la llevo. Vamos a subir por un poquito de aire. Qué bueno que esto está bugueado. Si no tendría que salir hasta la superficie. Ok. De este lado tenemos una pechera de diamante. La cual quiero tomar. Así que lo que voy a hacer es quitarme esto. Ahí está. Muy bien. No solamente es una pechera de diamante. Es una pechera de diamante con irrompibilidad 1. Ok. Estamos frente... Uy. Otro de diamante. Y uno de hierro. Estos están muy OP. Creo que voy a perder. Sobre todo porque no practico casi nada de lo que es el PvP últimamente. Así que veremos qué tal sale. Esto rápidamente por aquí. ¿Cuánto queda? Es que ya me envenenaron. No puede ser. Creo que... ¿Es en serio? ¿Por qué no? Ni se acercan. No, 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 no. Ok, ok. A ver. Rápido, rápido. No. Voy a morir. Vean. El otro ni siquiera lo ataca. No, no, no. Qué injusto. Qué injusto. No. No. Esto es un GG. Esto es un GG. No. Se fueron contra mí. GG. GG. No. Qué zafa. Y bien. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un buen like y de compartir este video con todos sus amigos. Nos veremos en un próximo video. Así que... Hasta la próxima.